Hey que onda raza, como andan? Pues el dia de hoy voy a grabar por algunas razones un poco especiales En primera porque pues esta lloviendo y esta lloviendo algo chingon aqui Y eso pues es novedoso porque tenia algo al rato que no llovía de la manera en que lo esta haciendo Y pues le crea un atractivo al dia, algo distinto Ultimamente habian sido dias muy comunes tal vez o algo atareados Y no habian como muchas ganas de grabar ni de... Bueno, realmente si habian ganas, ganas habian muchas El pedo es que no habia tiempo Y eso aguitaba una madre porque si decia Como que lo quiero hacer pero no puedo y... Frustra un poco Pero bueno, si grabé y como siempre contradiciendo Pero... Pues de esta manera es como un... Mecanismo de defensa antes de que me destruyan pues ya estoy un poco destruido Y no es autosabotaje Sino empezar de abajo y... Y darle para arriba Dandole como... Forma y construyendo pues... La realidad del momento Y eso esta chingon Para mi Espero que no este como interfiriendo mucho el... La lluvia porque si esta cayendo algo recio Pero... Como les digo eso es lo... Lo curaba Esa es una de las razones por las que empece a grabar Una de las razones es porque... Pues... Se me ha preguntado un poco como el concepto del podcast Porque... Pues... Como que no tiene... Algo que... Que lo defina No hay un tema... Se levanta mi perro al agua Está lluviendo algo recio Bastante recio Pero eso esta muy chingon la neta Aunque... La raza se va a... Se va bien cabrón en el tráfico Pero pues ya... Es un... Una cotidianidad mas de... De... Aquí de Tijuas Pero... Ni me acuerdo que les estaba diciendo Me... Se me fue el pedo bien cabrón Pues que esa era la razón Y... Ah si... Lo del concepto Que concepto tiene... La... El... El podcast Y pues... Yo... Solamente le puse el nombre de vidas efímeras Como... Pues... Porque tiene que tener un nombre Vidas... Pues... De que vivimos y efímero pues... De que es efímero Así de simplista y... Y... Tonto... Tonto... Podria decirse... Es algo... De cierta forma minimalista... Pero... El valor en el... En el... En el hecho es... El que se este realizando... Y en algun momento... Los engranes... Los engranes... Van a mover algo... A diferencia de... Que si no se esta desarrollando nada... Pues... Se estanca todo... Eso es algo muy... De la felicidad... Que... Que... Se debate un tanto con... La teoría del conflicto... O el conflicto... Esos temas... Pues... Muy de Marx... Y... Esa teoría que... Muchas veces... Suele decir que la aborrezco... Pero no es que la aborrezca... Como tal... Ya lo he explicado en algunos momentos... Pero bueno... No en el podcast... Sé que... Pues es muy escaso... El material que se tiene hasta el momento... Y... Pues no lo he explicado... Y... Es algo que no voy a explicar ahorita... Porque no... No me motiva realmente explicar... Porque... No me gusta la teoría... Bueno... Perdón... Porque... Hablo un tanto mal de la teoría marxista... Que no es... No es como tal... Odiar o... Que me caiga la mala teoría... Y el personaje... Al contrario... Pero... Un poco está en el hecho de... Las personas como manejan... E interpretan a su... Pues... A su modo la teoría... A su modo para llorar... Digo... Porque la usan mucho... Pues... Para estarse quejando... Para estar llorando... Para hacerse las víctimas... Que... Pues... Es algo muy común... De... México... Y es algo que... Pues... No me agrada... Nada... Para nada... El estar pues... De llorón... Y... Eso está muy gracioso... Porque... Me estoy quejando... Y estoy... Llorando... Digo... Aunque no es llorar como tal... Pero pues... Se le reconoce aquí... En nuestra... Mala vida... Cultura mexicana... Por así decirlo... Pues... Se le dice... Llorar... Aquejarse... Pero... Yo sé que es una manera despectiva... Como para humillar y... Y... Censurar... Que... Eso también es muy de nuestra cultura... Y... Lo pongo así como en el concepto más bajo de la cultura... En el que la... El común lo puede entender... Que es como el quehacer... De una sociedad... O el comportamiento general... Como le podrían decir como... De manera... Ya como más estadística pues la moda... Todos... La bola de cabrones que conforman... El México común... Que... Al final de cuentas... Pues todos son diferentes... Pero... Hay algunos... Algunas características... Que... Que se tienen... Como para dar los estereotipos... Que... Bueno... De ahí vienen los estereotipos... De esas características... Que... Que se resaltan... Y que son comunes... Y pues ya... Si nos ponemos ahí... A hablar de eso... Pues... En los estereotipos... Y la cultura... Pues esa madre... Pues es un estudio... Bien... Cabrón... Digo... Hay maestrías... Y... Doctorados... Y postdoctorados... Y... Y... No nos alcanza el tiempo... Pues para... Explicar todo ese pedo... De la cultura... Y... Los estereotipos... Y hasta cierto punto... La identidad... Que esa madre... Ya entras en un debate... Super complejísimo... Y no es de lo que va... Tanto... El... Podcast... Pero a la vez... Si es de lo que va... Y es muy contradictorio... Pero... Es parte de... Como la manera... En la que se... Emite... Este... Podcast... En la manera... En que me dirijo... Hacia las personas... De una manera... Ambivalente... Que... No estoy tan de acuerdo... En la ambivalencia... Porque... No creo en... En la dualidad... Pero... Tampoco se trata... De lo que yo crea... Digo... Mucha gente... Se... Se... Se desplaza... Por dualidades... O la... Solo... Solo puede reconocer... Las cosas... Por el bueno... El malo... El blanco... El negro... La dualidad... La dualidad... Que incluso... Pues persiste... Y esta muy vigente... En el género... Y en los... Lo que hacemos... En base a los roles... Y el género... Que es lo que se reconoce... Como... Lo mismo... Que lo de la cultura... O sea... Son conceptos... Como muy cerrados... Que... Que... Que los estoy manejando... De manera que... Que se entienda a todos... Porque pues... Ahí va a salir uno... Que otro mamoncillo... Ahí... Estudioso... Diciendo... Nada... Que la... Pinche identidad... Y que la cultura... Y que la verga... Pues si cabrón... Pero no va para... Ese sector académico... Tampoco... Va para... Todo ese sector... Que... Que... Tal vez no se identifique... Con... Con... Con el... Pinche cultura pop... Aunque esto sea... Cultura pop... Y pues... A lo que regresaba... Era sobre lo de la dualidad... Ese era el punto... Pero pues... Es que me pierde... Y divago bien cabrón... Que... Ese también es el punto... Reconocerlo... Que no es reconocido... Hablar de lo que... De lo que no tiene tanta importancia... Pero que... Le da sentido... A... A algo... Digo... Pues si... Con trabajo... Vivimos... Digo... Digo con trabajo... Pues porque... Pues... Da de hueva... Está de hueva... Estar vivo... Estar de hueva... Estar en México... Y... Hasta estar de hueva... Pues es mexicano... Porque es un pinche concepto... Bien... De aquí... Digo... No sé que tanto... En que otros lugares se usen... No... Tampoco no... Nunca he viajado... Nomás he estado aquí... En... Tijuas... Y San Diego... Y pues... Partecillas ahí... De California... Pero pues... La neta... Andaban otros rolles... Como que no les presto atención... No... Es como que ande ahí... En plan... Etnográfico... Investigador social... Digo... Ni sabía que era esa madre... En ese entonces... Yo nomás andaba ahí... De abajo... Y... 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 Pues ese tipo de cosas... Como andar ahí... En... Andar ahí... Es lo que construye... El estar aquí... Y... Eso importa mucho... Y por eso... Existe este podcast... Porque... Quieras o no... Todo importa... Pero pues... Estamos lleno de subjetividad... Y... E... Institucionalizados... Y... Supernormados... Homogeneizados... Y... Todas esas pendejadas... De las que se habla... Y se debate... En la academia... Que... Al final de cuentas... No son pendejadas... Digo... Están muy bonitas... Están muy en lo de ellos... Pero pues... Acá abajo... Con el pueblo... Es otro pedo... No lo reconoce... No lo reconocemos... No lo conocemos... Y se mantienen como... En un circulo... Muy cerrado... Y pues eso... 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 Me ha quedado claro... Pues... En los... Círculos... En los que... Se me ha ido... Dando... La posibilidad de desarrollo... Que ni quería... Pero... De una u otra manera... Por las cosas que haces... Llegas al punto... Donde estás... Así que... Ahí es un poco... Como lo de... Liberal... Liberalismo... Eso... De que... Uno hace... Lo que quiere... Porque... Se lo propone... Y si no estás... En el lugar... En el que... Quisieras estar... Es porque realmente... No lo quieres... No lo buscas... La ascendencia... De clases... Y ese pedo... Pero pues... Yo la neta... No... No lo buscaba... Al contrario... He tratado... De renunciar... A todo ese tipo... De cosas... De las institucionalizaciones... Las... Títulos... No sé qué... La academia... Y todo ese rollo... Lo he tratado... De mantener muy lejos... Pero... Me he propuesto... Tanto mantenerlo lejos... Que a final de cuentas... Termine... Estando... Un poco... Inmerso... En esos rollos... Pero... Es un tanto... Como para... Matar el ego ahí... Y... Tener conflictos... Conmigo mismo... Porque es lo que... Me entretiene... Hasta cierto punto... Estar... Metido... Entre la sombra... Y la obscuridad... Peleando... Con pinches demonios... Raros... Que... Ni existen... Porque... Pues... La neta... Está de hueva... Está de hueva... Todo lo que... Está probado... Digo... No todo... Tampoco no va a andar matando... Y... Haciendo un desmadre... Un cagadero... Ahí... Todo terrorista... Dominando el mundo... Por... Pinches... Ideales raros... Ni... Sectarios... Al contrario... Es... Como que... Ay... Me da hueva... Me da hueva... Vivir... Pero... Voy a hacer lo que se me de la gana... Y eso es como algo... Que... 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 Que trato de... Pues... De pasar al mundo... Como que... Ay... Pues... Si... No vale verga lo que haces... Pero hazlo... La neta... Pues... Porque a final de cuentas... No sé dónde verga soy... Que... Un rollo así como de... Que... Ah... Si... Soy uno en un millón... Pero... No lo sé... Pues... Es por decir una cifra... Como... 700 mil millones de personas... Igual a ti... O un pedo así... O 7 mil... No tanto... No sé... 7 millones... Porque... No me acuerdo... Ni siquiera lo sé... La neta... Lo he oído... Pero pues... Es algo como que... Que... Como que vale verga... No... Cuantas personas hay en el mundo... Porque... Pues uno lo sabe... Que... Pues es irreal... Hay un putro de raza... Que no está registrado... Y un putro de raza... Que se omite... Y... Y... Emigración... Desigualdad... Dentro de ello... Que... Pues... No se le permite... Ni siquiera... Existir... A ciertas personas... De bueno... Que existen... Existen... Porque allá andan... Pero existir en el... En la forma de... Pues de estar registrado... Institucionalizado... Vamos... Pues... A lo mismo... Que es lo que... En la sociedad... Pues... Tiene valor... Digo... El idioma... Por ejemplo... No podemos andar hablando... Cualquier... Tipo de pendejada... Porque no... No es... No es... Lo que está vigente... No es lo que se reconoce... Pues... Hay güeyes que hacen idiomas... Que... Acá... Criptografía... O... Termina siendo eso... Más bien... O hacen un idioma ahí... Pues... Jorondeados... Pues... Y... A ver si pega... Pero pues no... Nomás existen los que están ahí... Vigentes... No sé que serían... Porque pues... El idioma... Tiene... Tiene bases muy... Muy... Muy grandes... Ya... Algo que... Que le da... La posibilidad de... Existir y reconocerse... Pero bueno... No recuerdo ni a ni... Cómo llegué a lo del idioma... Ah... Pues lo de las institucionalizaciones... El ser reconocido... Pues... Y es eso mismo pues... Reconocer algo que no es tan reconocido... Y es por lo que existe un podcast... De hecho por... Por... Por mí... Que es algo que ni... Pues la verdad no se me había pasado por la mente... De repente empecé a hacerlo... Si me inspiré ahí por ciertas personas... Que en su momento pues les dare crédito... Digo... Primero hay que hacerlo y... A ver que sale... Porque... Pues si se fijan... La mayoría de... Las... Del producto que he realizado... Pues... Está hecho como... Pues a ver si sale... A ver que sale... Es un cáliz de la vida... Que... Que pues... Está cool... Digo... Por lo menos... Estoy haciendo algo... Que me está entreteniendo... Porque pues... En realidad... Si no quisiera hacerlo... No... Esto no existiría... Y como repito... Es por el hecho de que... Querer de... Querer que exista algo... Simplemente... Porque... Todo tiene que existir... O... Se existe... Se tiene que materializar... Y en este caso... Es en base a un material digital... En base... Otra vez... Me corrige... Me corrigieron esa palabra... Y fue muy gracioso... Porque me puse mucho... En la defensiva... No es palabra... Pues... Pero... No recuerdo... Como se le dice... Pero... Es con base... Hay... Una referencia... A la compilla... Diana... Que... Que... Que fue con la... La que me hizo... Pues... Que integrara... A esa forma de... Expresión... A mi vocabulario... Porque... Pues... Si no me lo hubiera hecho... Saber... Seguiría con el error... En su momento... No lo quise reconocer... Porque... No... No tanto reconocer... Si lo reconozco... Solo que... Pues... Pues... Soy empadoso... No sé... A... Como a muchos... No les gusta... Que... O no me gusta... Que... Me digan los errores... Pero... No como... La forma de que... Ah... No lo quiero reconocer... Es como que... A la verga... Pues... Te agarro un chingo... De... Te ocupo un montón... De... De... Que es lo que está pasando ahorita... Miro un carro que pasó un chinga... Y me distrajo... Eh... Pues... Batallo un chingo... Para... Para... Que las palabras... Se salgan como... Fluidas... Y... A veces... Ando acá con... Una pinche idea acá... Bien emocionado... Y... Y... Diciendo acá... Lo que... Lo que pienso... Lo que opino... Lo que creo... Y... De repente acá me dicen... No... Pues a la verga esto no es... Pero... Por una cosita muy mínima... Que pone error ahí... Con... Letras... O... Que no se comprende el lenguaje... Bueno... En mi caso... Pues porque soy bien malo... Y... Como les dije... Nunca quise... Institucionalizarme... Nunca quise estar dentro de... Eh... La academia... Nunca quise... Eh... Pues... No lo quería aceptar... No quería aceptar... Todo eso era la escuela... Porque pues... La gente a mí nunca... Me... Me ha gustado la escuela... Y... El estar... El que nunca me guste la escuela... Es lo que hace que esté dentro de la escuela... Porque... Es como... En algún momento de mi vida... Yo me metí en la idea de... Eh... Pues a la verga... No me gusta como hacen esto... Pues voy a hacerlo yo... Que es un poco como... Lo... Porque estoy aquí... Pero no es que no me guste... Lo que hagan otras personas... Es que también... Digo... Pues... Cualquiera puede hacer... Y... Es eso... No... Quedarse con la idea de que... Nah... Pues es que ese güey lo hace... Porque... Él es el que lo hace... Ahí todos pueden hacer todo... La verdad... Si tú quieres... Agarrarte... Y ponerte a pintar... Acá... Una obra toda... Piratona... Toda abstracta... Surrealista... Lo que tú quieras... Primero hazlo... Y luego ya le pones el nombre... La mayoría de las cosas... Eh... No la mayoría... Pero muchas cosas fueron... Essence for the Rock... O no se tenía... No se disponía a hacerlas... Solamente... En el tiempo y espacio... Indicado... Pues... Se hicieron... Y se dieron... Y eso está bien... Chingón... Y... Eso es un... Como... Yo no reconozco... Algo así... Como un pensamiento... De cómite... O algo así... Que es eso mismo... De los engranes... Bueno... Ya estaría sentando... Un poquillo... Con este... Lo de... El... Lo orgánico... De... Spencer... Pero... Pero... Se puede fusionar... Y... Sale algo chido... Bueno... Se puede interpretar... Algo chingón... Como... Lo que decía este güey... Era de que... Que... Dadas... Algunas condiciones... Las cosas se daban... Y que... Mientras estuvieran dando... En algún momento... Era... Lo... Lo indicado... Algo... Muy... Como... Como... Lo de las... Lo de las... Revoluciones... Es... La revolución... No es... Como... El... 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 El hecho de... Ay... Si... Vamos a hacer revolución... La revolución... Se reconoce... Como... Hasta el momento... En el que ya se hizo... Es algo... Muy... Muy así... Pues... Se reconoce... Y es algo como... Este rollo... De la posmodernidad... Que... Que... No mucha gente la entiende... A lo mejor... Ni yo la entiendo... Pero... Pues... Me tripea... Porque... Te está hablando... De un periodo... Que... Están... En... En... Pues... Están... Construyendo... Apenas... Te está hablando... De... 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 Que se acabó... Un... Una... Época... Que se reconocía... Como tal... Las características... Las características... Que la hacían... Ya no son... Vigentes... Y... Y... Hace que... Que... Al encontrar ese desapego... Con esa realidad... Supuesta realidad... O los conceptos... Ya no embonan... Pues... Se le pone este nombre... Post... Modernidad... El después de la modernidad... Pero... También... La posmodernidad... Puede... En algún momento... Ser reconocida... Como... Algún periodo... Histórico... Que se le llame... De manera distinta... Pero... A ese periodo... A ese camino... Se le llama... Postmodernidad... Pasa... Como... Las generaciones... Por ejemplo... Este rollo... De los... Millenial... Hace... Algunos... Pues... Ayeres... No existía... El término... Cuando nosotros... Jugábamos... Pokémon... Y ese pedo... Pues no existía... Lo Millenial... Pero ya existía... La... La generación... La llamada... Generación... X... Porque ya... Se había concretado... Como tal... Ya se reconocían... Las características... Que dieron... A esa generación... Y... Se estaban... Dando nuevas... Recuerdo... Que en su tiempo... Creo que le llamaban... Generación Z... Un pedo así... A nuestra generación... Y era nada más así... Porque era... Después del... De... Ah no... Ni siquiera... Es... Es... No sé... No sé... Yo recuerdo... Cuando... Estaba morro... Bueno... Adolescente... Pues... Estaba muy clavado... En este rollo... De las... Tribus urbanas... Y... Y... Las generaciones... Y... Pues... Eran discusiones... De pinche parque... Y... Caguamas... Donde decían... No... Este wey... Es... De esta generación... Y que... Era muy... Relacionado... Con este rollo... Los... Los... Reconocer... Los... Vicnic... El jazz... Saber porque... Se le decía... Hipster... A los hipster... Saber de donde venía... Todo ese pedo... El tectonic... Nada más era como... El mismo trip... Que estoy desarrollando ahorita... Pero antes... Ya traía la misma cura... De... Pues... No sé... Nomás estar reconociendo cosas... Ponerle nombres... Saberlo... Es una... Pinche ansiedad... De querer saber las cosas... Porque... Si... Creo... Como que... Me quedo en lo que... Me dan... Como que... Me he dado cuenta que... No me siento satisfecho... Necesito estar haciendo otras cosas... Y reconocer otras... Y estar... Muy dinámico... Pero... En el pensamiento... No en... La vida... Pues... No sé... Afuera... El... El ser yo... Y la sociedad... Porque... Pues la neta... Me comprendo... Como un poco... Ineficiente... Porque... Pues la neta... No encajo... No... No... Bueno... Si encajo... Pues... Pero... Y... Cumplo... Alguna... Funcion... Especifica... Pero... No... No... Es como que... Como que... Lo que... Decidi hacer... Sino... Lo que se fue dando... Porque... No... Pues... Yo ni siquiera... Sabia que existian las cosas... Que... En las que me encuentro... No las... Me daba igual... Pero... Ahora que estoy... Pues... Tan chingón... Hay que aprovechar... Como digo... En los otros videos... Es muy así... Como de... Ay... Muy católico ese pedo... De... Aprovecha... Y que la verga... Y... 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 De... No bueno... No de aprovechar... No de aprovechar... Ahí el utilitarismo... Sino... Como de ser... Agradecido... A cierta forma... Pero no agradecido... Tanto como... Eh... Así... De que te dejen... Y... Agradecer... Pues... Agradecido de hacer lo que haces... Y... Y... Encontrar las maneras... Es como... Pues... Es algo muy egoísta... Porque es un agradecimiento interno... Es como que... Ah... Si... Lo hice... Que chido... A veces no se te reconoce tanto... Pero pues reconoces de tu mismo... Y... Y... Pues... Agradece que se te ocurrió... Lo que se te ocurrió... No sé... Échate porlo solo... La neta... Y... Haz lo que se te... De tu chingada gana... De todas maneras... Va a salir algo... La única... Pues... Es no ser tan... Autodestructivo... Y autosabotearte... Porque esas son mamadas... Está ahí un pendejo esa actitud... Que... En alguna... En algún momento... Pues yo creo que yo... Yo caí en esa actitud... A lo mejor... Tiene que pasar... Y... Yo también... Es algo que... Ah... Alego mucho... Lo abogo... Y digo... Pues... Cada quien que viva en su error... En algún momento... El error... Deja de ser error... O se convierta en verdad... Un poquito como lo de Comte... Eh... Que... Las cosas... Como que los engranajes... Hacen que en algún punto... Se dé el... Punto... En el que debe de estar... Como en el... Reloj... Es... Como que siempre va a estar en las 12... En algún momento va a llegar a las 12... O como dicen... Que... Aunque esté... Equivocado el reloj... No... Perdón... Aunque el reloj esté... Muerto... O... Sus manecillas no giren... En algún momento va a estar... En la hora correcta... Porque... Lo que estuvo girando fue todo lo de fuera... Y se mantuvo en una verdad... Que fue mentira por mucho tiempo... Pero luego... O por algún periodo... Pero luego se reconoce como verdad... Y es algo... Tripeado... Creo que esa madre es de Simmel... De un sociólogo... No... Filósofo ese güey... Creo que era filósofo... Sociólogo... Pues... Algo así... Era de cuando... Los inicios... De esa madre... Y eso que lo estudio... No... Pero pues... Es que también... A veces... Se olvida... Aparte... Esa madre es un cabrón... De... Pichi... Collage de ideas... La neta... Nomás es saber ubicarlas... Y ahí... Pegarlas... Y ponarlas en el lugar... En su momento... Y pues... No sé... Este... Pod... Pues nada más era grabar en el carro... Mientras manejaba de la escuela... Hacia mi casa... Y pues ya se armó... La lluvia estuvo chingona... Ya se... Calmo... Y pues... Según yo expliqué... Un poco... Porque existe... Este espacio... Y este archivo digital... Según yo lo expliqué... Y pues... No sé si se entiende... Pero... Ya se emitieron muchas palabras... Se comprende algo... Se está dando una idea... Por lo menos... Y pues... Ahí nos bachamos... No sé si... 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 Gracias.